¡Suelta, suelta! Dice, suelta. No, le están soltando el piercing, ¿no? ¿Qué pasó? Lo están suturando, ¿no? A Paolo Guerrero, partido de Corinthians contra Vasco La Gama en esta jornada número 33 del fútbol de Brasil. Faltan cinco fechas para terminar el campeonato en Brasil. El Fluminense lleva nueve puntos de ventaja, pero ahí está Corinthians tratando de meterse al menos a un torneo internacional. De acuerdo. Fue titular, entonces, Paolo Guerrero y Ramírez estuvo en el banco. Guerrero define, tapa el arquero Fernando Pras. Así es, el partido se jugó en el estadio Pacá en Bu. Los tanto hinchas del equipo de Tite. Martínez lo visitó. Este Martínez, el número siete. Manuel Martínez, alias El Burrito. Llega un poquito apretado ahí. Atención con esta jugada, que para algunos es penal. A ver. ¡Ay, ay, qué apariencia! Pinta de penal tiene. El árbitro dice simulación. A ver. A ver, hasta ahí nada. No, solo, no pasa nada. A ver, a ver, a ver. Hay un pie que... No, solo, solo se trofece. Se zambulló. Se zambulló. Trató de fabricar, el árbitro no compró. A ver, comenzando el segundo tiempo, Paolo Guerrero. Por esta jugada, va a recibir... Bien, Amarillo. Cartón Amarillo. Había perdido la pelota y... A fin de evitar la contra de Vasco. Lo pintaron de Amarillo. Ahí vemos a Juninho Pernambucano. Este Vasco que dirige Marcelo Lideira. Le hacía las cosas difíciles al Corintia. Pernambucano primero. Pero después, claro, entra mal ahí contra el volante de Nilton, ¿no? El volante de Vasco de Arma. Acá nos pone un poco más y la charla técnica también. Bueno, atención con eso, ¿ah? A ver. El tiro de esquina. La pelota le va a quedar ahí a Paolo Guerrero. Pierrazo adentro. De cazadora. Esperando que la pelota le llegue. No se movió, la esperó ahí, ¿no? Aguardó y aguardó. No se desesperó. Tercer gol en el campeonato para Paolo Guerrero. A los 13 minutos. La segunda mitad. Qué bien el peor, ¿no? Paulinho cabecea. Pierrazo sexto. El segundo palo. Nada que hacer el portero. Nace de una pifia, en verdad, el gol de Nilton. Y después lo de él, compañero, acá. Y si va afuera, ¿no? Sí, claro, una pifia por ese fin. Qué bien le pega, ¿no? La agarró de Jembo. Con el empeine, el cuerpo hacia adelante. Potencia para conseguir el gol. Y ese gol le da la victoria a Corincha que suma tres. Y ya está octava. ¿Cuánto terminará haciendo de Reven goles, crees tú? ¿En este campeonato? Es clarísima esta. Se hizo siete, nos faltan cinco ofes. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Gol! 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 ¿O no? Ahora, qué linda jugada. Sí, ¿no? Se jugó. Se dio el armado, ¿eh? Pero ahí, para, le dice... A ver, parece que era el FAO. A ver, vamos a ver la acción. A ver, Guerrero hace la diagonal, jala la marca. Guerrero con la izquierda, exactamente. Jala la marca, ¿no? Acá se le va larga la pelota. Logra controlar. Hace lo correcto. Martínez. Martínez. No hay posición adelantada. Pero si no hay penal. Acá la vemos, no. Me parece que el arquero sale, pero... De manera descontrolada. Y termina dándole a Guerrero. Esta acción es muy buena. Le duda que él logra darse el mire en el arquero. Me entra con todo. Me parece que como patea, ya como que el árbitro deja seguir la acción. Claro, como termina la jugada, el árbitro no vuelve atrás y... No, que le dio, le dio. Y Amonesta sanciona la plancha. La salida temeraria del arquero Fernando Prasesta. Sí, es penal. Tremenda. Es penal, sin duda. Tremenda. Sin duda, es penal. Bueno, el próximo partido de Corinthians será contra el Goyanense. Que acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana. Así es. Vamos ahora al Schalke contra el Nuremberg. Un partido catalogado como clásico entre Nurember y Schalke 0-4. Las banderas en el estadio de Belkin Sarena eran banderas compartidas. A ver acá, de un equipo y otro. Este es Uchida. ¡Farfán, de cabeza! Y ahí está el portero Rakowski. Las manos seguras de Rakowski. También llegaba acompañando y casi obstaculizando a Farfán, Germán Jones. ¿Cómo ayuda este Uchida por derecha, no? Bueno, es su compañero, ¿no? Es un niño de vuelta tremendo lo del japonés. Es su compañero de banda. Ahora, al que ha... Steven se ha decidido que el extremo izquierdo de Schalke sea Ibrahim Afelay. Afelay. Y me parece que tiene mucho más profundidad el Schalke por derecha, ¿no? Con la dupla Uchida-Farfán. Sin duda, sin duda. ¿Qué partido se tiró Farfán contra el Arsenal, no? De los mejores partidos que ha hecho en Europa. Sin duda. Bueno, atraviesa un muy buen momento. ¿Por qué? Porque es el equipo... Después vamos a ver cuando es cambiado cómo el estadio entero le rinde tributo al delantero. Sí, tiene jugadores de gran recuperación en la media cancha. Justo acaba de cumplir 28 años. Atención con esto, atención con esto, Gonzalo. Y va porque madurez en su carrera. Farfán asiste. Esto es... Ahí. Una situación clara de gol. Farfán es el encargado de las pelotas paradas. Júntela. Farfán. La costó de zurda. De golea. Y le salió pegadita al palo. Para dejar sin opción a Peter Rakowski. Tercer gol para Farfán en la Bundesliga. Este es el año de la foca. No tengo dudas, ¿ah? Su tercero del año que vale oro. Hoy, hoy, el mejor jugador peruano. A 13 minutos cabalísticos del final. Lejos. Hace rato. Fuere posto. Ahora, Gonzalo, yo lo trae tuiteaba y decía... Para mí Farfán tiene que hacer 15 goles en esta temporada. Una temporada que incluye con Schalke y con la selección. Es más asistidor que hombre de punta, ¿no? A Júntela, le tienes que pedir cuántos goles. 20. Bueno, eso es una muy buena cifra. Pero... Bueno, lleva 3 goles. ¿Cómo le puedes pedir 15? No, no. 15 en la temporada. Ya tiene 2 con Perú. Tiene ahora con Schalke. Tiene 2 goles. Ya había 5. Ahí se va justamente. Escuchen. Sí, pero este cambio es un cambio táctico. Un cambio para ser un poco más... Y después lo que hizo el Schalke contra el Arsenal. Me parece que se va perfilando en la Champions, ¿sabas? Como un equipo difícil para cualquiera. Bueno, sumó 5 partidos sin perder el Schalke. 0-4. Cuarta victoria consecutiva. Y atención porque perdió... Perdió este equipo. Qué bien juega este chico, Stefan Kisling. Stefan Kisling, ¿no? El autor del gol. 6 goles para él. 4 goles en los últimos 3 partidos. Ganaba el Evercurse. Le ganaba el Bayern Munich en su mismísimo estadio. Se va Bastian Juvastager a la cancha. Claudio Pizarro. Había que arriesgar, ¿no? Es la tendencia del técnico Hugh Jenkins. De acuerdo a una encuesta que se ha hecho, el 17% de los encuestados dicen que Pizarro es el mejor jugador actualmente en el Perú. 17%. Buena jugada de Pizarro. Buena asistencia. Tu número 8. Algo que se le ha pedido mucho en la selección. Este tipo de desequilibrio, ¿no? Algo de fantasía como para habilitar a los compañeros porque normalmente no se le ubica a él como 9 de año. Pizarro. Pizarro tuvo esta. Y la pregunta que se niega. Se niega. La pregunta no la remató Mandzukic. Ahora, Mandzukic la está rompiendo Mandzukic. Ocho goles para Bastian. ¿Ah? Ocho goles. Ocho goles. En el certamen. Y el palo que viene. Son nueve fechas. Tremendo. Pero influyente participativo. En estadística para... Claudio Pizarro. No, no, no. Seguro. Ha acertado plenamente. Y Mario Gómez por ahora está lesionado. Y guarda con esto. Gol. Sidney Sam. Y a ver, la última. Ya defendiendo un tranza. ¡No, Javier! ¡Tiro! ¡Faul! Se volvió loco. ¡Cabezazo de Pizarro! ¡Traes año! Perdió el invicto el Bayern. Le duró ocho jornadas. Venía de ocho victorias consecutivas. Ocho consecutivas. Schalke se acerca. Bayer 24. Schalke 20. Eintracht 19 puntos.